Quienes llegan desde Chiclayo, un empresario no dudó en enfrentarse a un delincuente que llegó a su negocio para extorsionarlo. Ante la amenaza, el hombre de inmediato saca su correa y se enfrenta a este delincuente que amenazó con ocasionar destrozos en su local si no pagaba una importante suma de dinero. En un primer momento, el lampón intentó defenderse. Sin embargo, los correazos propinados por el propietario de una óptica fueron más fuertes. Se hicieron retroceder a este criminal que habría solicitado dinero a todos los comerciantes de la zona por esta supuesta seguridad. Al lugar, llegó el serenazgo que redujo a este tipo y lo trasladó de inmediato a la comisaría donde fue denunciado por la víctima. Y recuerde que usted puede enviar sus denuncias a nuestro WhatsApp de 24 horas edición de mediodía. Escríbanos al 98 95 98 481 porque tu denuncia sí importa en Lima y en todas las regiones del país. Aquí será bienvenida. Queremos ser su voz.